... Buenas tardes de nuevo con ustedes de Calle Libertad... Yo no sé cómo he podido estar... ...dos años... ...unos dicen que cinco... ...y otro que dos... ...pero yo creo que la última vez que estuviste... ...Antonio Reguera o Idor Parche... ...el que está aquí... ...puede ser dos Antonio... ...o fue en el 17... Bueno, antes que nada... ...amado y querido Rafael y admirado... ...y respetado... ...que todo es... ...aunque tengamos confianza no hay por qué... ...perder los ritmos... ...yo asevero, sin Gochoa... ...asevero... ...de que sería antes de la pandemia... ...yo después no recuerdo... ...es posible... ...es que hoy lo he puesto yo... ...yo es que he estado durante la pandemia... ...estuve en mi casa de Malibú... ...muy tranquilo... ...tenía duda si me ha barbado... ...a seis chinges... ...o Malibú... ...que tiene el acento... ...bueno, mucha alegría estar contigo Rafael... ...igualmente... ...igualmente... ...además vamos a hacer... ...me has dicho que vamos a estar varias semanas... ...a varios programas... ...dos desde luego seguros... ...podemos hacer una serie como Dalas... ...una serie... ...una serie... ...pero de momento dos seguros... ...en esta semana... ...y la siguiente estamos los dos juntos... ...que estamos súper agujos... ...es un placer estar aquí... ...de verdad... ...y además mucho que hablar... ...desde que no nos vimos... ...fíjate... ...bueno de momento... ...he visto ya el tema del Momar... ...no sé si se dice Momar o Momar... ...Momar Teatro... ...a reventar... ...apoteósico... ...pero bueno... ...es que Momar Teatro... ...es nuestro cuartel general aquí en Cádiz... ...igual que Candeales en Montequinto... ...en la zona de Sevilla... ...y Sisti... ...en la zona del Estrecho... ...en Cazecina... ...son cuarteles generales... ...eso lo tienes tú ahí... ...de un montón de años... ...Rafael... ...eso es la cosa muy fácil... ...mientras que esté llenando... ...y la gente esté contenta contigo... ...nosotros desde que empezamos... ...tenemos varios pintos blog... ...donde yo tengo lo que cuento... ...y lo que canto... ...y lo que toque... ...entonces yo te puedo decir... ...mira en el bongo de Santipetri... ...en el año 96 en verano... ...cante esto y cante esto... ...no sé, cada vez que vamos... ...se toca cosas diferentes... ...se cuenta cosas diferentes... ...pero también es... ...también es obvio... ...es lógico... ...que hay cosas que son ya emblemáticas... ...que si la tortuga... ...que si el que se muere... ...no se puede sacar la tapadera... ...que si la niña esquivata... ...igual que otros... ...otros amigos nuestros... ...tenían los garbanzos... ...tenía o... ...tendrán que cantar... ...y milla gris... ...y va por la calle Columela... ...y escucha por atrás... ...o le satisfecho con arte... ...y tendrá que... ...y tendrá que... ...un gachó que te cuente una cosa... ...de tres minutos serio... ...y el gaj... ...y la gracia al final... ...al final... ...a ti lo que te gusta es... ...pa, pa, pa, pa... ...y si al final... ...no vale nada de igual... ...te has reído ya... ...te has reído... ...no me has reído... ...ya ni te enteras... ...a nosotros nos pasa mucho... ...de que hay gente... ...que no se entera de cosas... ...porque se está riendo... ...de lo anterior... ...y yo digo... ...como yo estoy todo el tiempo... ...diciéndolo carajotada... ...y pa en prisa... ...con perdón de la audiencia... ...la audiencia nuestra... ...la audiencia nuestra es maravillosa... ...permitirá que yo diga... ...de vez en cuando... ...un pequeño improperio... ...carajotada no es nada malo... ...mucho menos... ...pero quiero decirte que... ...claro... ...si te digo cuatro o cinco maplinas... ...seguida... ...a lo mejor la tercera... ...te coge de la risa de la segunda... ...y no te enteras bien... ...que ha dicho, no sé cuánto... ...es así... ...me consta que... ...hay que contar lo mejor cosa... ...de toda la vida... ...pero contarla... ...diferente... ...Tonio... ...tú cuando... ...yo estuve una vez en Montequinto... ...contigo... ...y la gente se reía... ...y guau... ...ya está casi todo... ...ya está casi todo vendido... ...para febrero... ...para febrero está casi todo vendido... ...ya tenemos hecha la programación... ...de febrero, marzo, abril, mayo... ...entienden la jerga gaditana... ...que a su etu de esa jerga... ...ha hecho... ...lo que es... ...el lenguaje de reguera... ...que tiene una creación especial... ...lo entienden perfectamente... ...y además... ...te voy también a otra cosa... ...que me gusta dejarla clara... ...y me encanta que hablemos de esto... ...hay gente que es muy detractora... ...muy negativa... ...no, es que a lo mejor... ...la gracia gaditana... ...en Teruel no se... ...eso es mentira... ...yo he visto mucha gracia... ...en el norte... ...en Madrid... ...en Lisboa... ...en Roma... ...en... ...Venecia... ...en Valencia... ...pero aje, aje, gracia... ...o sea que si tú dices cosas simpáticas... ...se ríe todo el mundo... ...lo que no puede decir es... ...¿iba yo por la calle Columela? ...no diga la calle Columela... ...¿iba yo por una calle? ...claro... ...si está en Teruel... ...la calle Columela... ...o sea está en Localista... ...la calle Columela... ...eso qué es... ...pero... ...pero yo en Montenquinto... ...te he escuchado... ...y todo el mundo sabe lo que es... ...igual que Cádiz... ...igual que es en Cádiz... ...me refiero que has usado... ...lenguaje gaditano... ...y ya la has metido tú... ...claro... ...pero Rafael... ...porque yo pienso... ...que no es lenguaje gaditano... ...es un lenguaje... ...digamos universal... ...universal... ...yo no... ...yo no... ...yo no... ...mira... ...yo Rafael... ...no quiero tampoco... ...ser negativo... ...pero yo esa cosita... ...ese purísimo de Cádiz... ...aliquindolla... ...no sé cuál... ...no sé qué... ...yo lo veo incluso un poco... ...me perdone quien quiera... ...lo veo hasta hortera... ...eso no es el gaditano... ...igual que el gaditano... ...hablando pronto y feo... ...no es picha... ...yo en mi vida he dicho picha... ...a mí no me... ...picha... ...o cho... ...yo eso... ...eso es más... ...eso es... ...son unos argot... ...es hortera... ...obviamente... ...eso es... ...impresentable... ...entonces Antonio... ...consecuentemente... ...tú no notas las diferencias de público... ...no, no... ...tú vas a Jerez... ...tú vas a Sevilla... ...en Madrid... ...en Madrid... ...quinientas personas llorando... ...lo mismo... ...y el mismo espectáculo que... ...en Montequinto... ...que en Ajecira... ...que en Málaga... ...que en Huelva... ...que en Córdoba... ...que en Asturias... ...tonio... ...tres horas te lleve... ...tres horas... ...una hora y media... ...una hora y media... ...el primer pase... ...media hora de descanso... ...para que la barra y el bar... ...el que me contrata... ...también busque la vida... ...y otra hora y media más... ...es que Rafael... ...yo creo que es así... ...el éxito es así... ...si tú vas a estar una hora... ...ya no va a verte nadie... ...claro... ...tú quieres disfrutar... ...es que yo disfruto... ...yo lo hago... ...yo lo hago a gusto... ...yo estoy... ...me guste... ...más de una vez Agustina... ...ha dicho... ...son... ...valida casi tres horas... ...digo bueno pues... ...voy a terminar... ...buena son... ...es más... ...hay veces que yo le digo... ...agustina a una contraseña... ...avísame... ...porque es que yo me enrollo... ...escúchame... ...pero para más... ...inri... ...como yo digo... ...inri... ...cuando termino tres horas... ...otra, otra... ...y ya directamente digo... ...señores... ...irlo a una cosa que hay... ...hay dos opciones... ...o a al o a... ...o a o a... ...hay dos opciones... ...irlo a a o a... ...si pues esa es una pregunta... ...que te iba a hacer... ...¿ir al suelo? ...que te iba a preguntar... ...que se teme disfrutar... ...ya me lo has dicho... ...ya me lo has contado... ...yo lo vivo... ...y ahora en la época quizás... ...Antonio con ella... ...con Agustina... ...que está más libre... ...Rafael... ...un lapso... ...Rafael... ...un lapso... ...y si yo no me río... ...con lo que cuento... ...yo no lo cuento... ...claro... ...claro... ...porque entonces no... ...yo veo en casa... ...digo voy a contar esto... ...y o me cuentan muchas... ...hay cosas que son creativas mías... ...lógicamente... ...pero yo tal que me cuentan... ...y yo después les saco punta... ...si yo no me río... ...yo no lo cuento... ...tiene que ser que me haga gracia a mí... ...o mejor no tiene gracia... ...pero a mí me hace gracia... ...y yo no me hace gracia... ...y yo entonces... ...cuando estoy contando... ...yo mismo me río... ...entonces le transmite a la gente... ...una felicidad y dice... ...totalmente... ...es más... ...Agustina llevamos 35 años... ...y a la gente ve a Agustina... ...al lado mía sentada... ...entre canción y canción... ...mientras que yo cuento la historia... ...Agustina se sienta al lado mía... ...se ponen afinado... ...lo que sea... ...y la gente ve riendo a Agustina... ...y dice... ...pero es que se está... ...es que vive con él... ...las 24 horas y se está riendo... ...¿esto qué es lo que es? ...¿qué vida al lado de esta gente? ...es verdad, es verdad... ...Antonio... ...yo te veo en la época... ...porque tú has tenido épocas de todo tipo... ...que si la juventud... ...no sé qué... ...después ha ido por ahí... ...con músicos de todo tipo... ...una vida muy azarosa... ...azarosa... ...he entrado en el infierno... ...he salido... ...he salido... ...delante... ...el purgador... ...delante y detrás... ...y después... ...en la Plaza España... ...allí volando... ...ha sido un deambular... ...cuando me vaya, Rafael... ...puedo decir que me voy... ...como una vida plena y feliz... ...confieso que he vivido... ...como decía... ...ahora hay una realidad... ...he hecho 200 barbaridades... ...pero ahora mismo... ...tal como llego... ...no me puedo quejar... ...ni niego mi vida anterior... ...porque si donde estoy... ...ahora mismo estoy enamorado... ...estoy feliz... ...vivo tranquilo... ...vivo muy bien... ...mis hijos... ...mi... ...adustina... ...mi familia... ...mi gente... ...tengo mi vida hecha... ...entonces... ...he llegado hasta aquí... ...con todo lo que... ...con todo lo que he acumulado... ...en el camino... ...por lo tanto... ...no puedo despotricar... ...ni puedo negar... ...Antonio... ...antes decía que... ...nuestra generación era... ...sexo, droga y rock and roll... ...ahora es... ...descafeinado... ...levitra... ...y Vivaldi... ...¿tú estás de acuerdo con eso? ...sí, sí, sí... ...de todas maneras... ...de todas maneras... ...de todas maneras... ...la época nuestra yo... ...lo lamento mucho... ...yo doy la cara por ella... ...yo también... ...la época de los 60... ...los 70... ...de hecho creo que viene la cuna... ...desde Jimmy Hendry... ...de los Rollins... ...de Paul... ...de John... ...de los inicios... ...ahí viene todo... ...viene todo, todo, todo... ...creo que de ahí viene todo... ...y eso lo vivimos nosotros... ...pero bien, bien, bien... ...viene todo ahí... ...es más... ...yo tengo ese arraigo del pelo... ...porque siempre me ha gustado el pelo largo... ...y te voy a contar una anécdota... ...con el pelo, claro... ...los amigotes... ...dentro de la admiración... ...hay cachondeo... ...pero cachondeo cariñoso... ...sano, sí... ...entonces no voy a decirle el nombre... ...porque son conocidos de Cádiz... ...pero un día... ...en una cafetería de la avenida... ...también conocida... ...y voy yo con Agustina... ...y con mis hijos... ...y voy yo con el pelo... ...y estaban sentados cinco o seis... ...uno que era arquitecto... ...otro médico... ...otro no sé cuánto... ...y todos con unas barrigas... ...todo de esto... ...de aquí de Cádiz toda la vida... ...con la hebilla mirando para el suelo... ...todo uno... ...se pegan unos ágapes... ...y entonces estaban todos así de gordo... ...y pasé yo... ...y me dice uno de ellos... ...Antonio... ...¿dónde está la peluquería que tú vas?... ...y le dije yo digo... ...al lado del gimnasio que va ahí ustedes... ...ya no me pregunto más nada... ...al lado del gimnasio que va ahí ustedes... ...al lado está la peluquería bien... ...me he pisado el gimnasio... ...y otra vez cuando voy a Cádiz... ...y paso por ciertos sitios... ...que están siempre de sentados los mismos... ...Tolio, ¿verdad qué? ¿a dónde vas?... ...digo... ...a Gordillo... ...que me está esperando Gordillo... ...siempre va Gordillo... ...es que no sé lo que hacer con el dinero... ...el caso de... ...me va a dar la carga... ...me entiendo yo... ...la carga al lado yo ustedes... ...y Rafael muy contento... ...está... ...contento de la vida... ...mira yo te veo... ...y el MoMA era apoteósico... ...el MoMA es lo que primero te quería... ...¿cómo fue aquello? ...apoteósico... ...el MoMA siempre... ...todo... ...Rafael... ...dicen que la humildad... ...humildad es vanidad... ...¿no?... ...tú eres erudito... ...tú eres culto... ...éres un versado... ...éres un leído... ...bueno... ...entonces dicen que la humildad... ...humildad es vanidad... ...entonces hay que ser sinceros... ...todos los sitios donde vamos... ...para la villa... ...¿por qué?... ...porque yo creo que lo que... ...lo que exponemos... ...el oficio que exponemos... ...es tan mágico y tan bonito... ...es muy cerca... ...muy cercano... ...no hay ahí una... ...una prepotencia... ...no existe nada... ...te lo cuento como si estuviéramos hablando aquí... ...yo soy tal como estoy ahora... ...yo soy impostado... ...aquí Antonio... ...ahí y en el escenario... ...ahí Antonio... ...hombre... ...lógicamente... ...en el escenario... ...no es Antonio Fernández de la Reguera... ...es Antonio... ...es Reguera... ...pero bueno... ...que es lo mismo... ...que no... ...ayer precisamente en un parking... ...llegué al parking... ...y había... ...había un cajero de estos modernos... ...de células fotoeléctricas... ...por caique a no sé cuánto... ...que hay que pagar por teleobjetivo... ...hay que pagar por teleobjetivo... ...bueno... ...y me fui para la chavala que había allí... ...no señora... ...yo mira hija... ...que yo no sé esto... ...porque me está dando... ...no me da el dinero... ...y cuando me dice... ...dice... ...perdone usted... ...digo sí... ...ya antes que me diga nada... ...ya sé lo que me va a decir... ...usted Antonio... ...digo sí soy yo... ...dice ya ahí... ...mire usted es que... ...en vez de decir por ejemplo... ...en vez de decir ella... ...pues yo soy tu fan... ...o aunque a mí la palabra fan... ...no me gusta... ...yo soy tu seguidora... ...o me gusta lo que hace... ...o comparto lo que hace... ...y dice... ...ay... ...que usted es mi héroe... ...digo bueno... ...mira yo... ...no sabía yo que yo volaba... ...pero bueno... ...lo intentaré luego... ...lo intentaré luego desde el barco... ...mira mi héroe... ...digo mira mi héroe... ...y dice ya... ...no le importa... ...y traje un papel así... ...món... ...cascarañoso... ...no le importa firmarme aquí... ...va mi marido... ...que no sé cuánto... ...que fui a verte a la tienda de Julieta... ...vamos a verte a Moma... ...fui a verte una vez... ...hasta Chiclana... ...digo rey... ...no te preocupes... ...yo tengo aquí... ...yo tengo unos póster pequeñitos... ...unos flyers... ...con las fotos de Agustina y mía... ...y por atrás ponen... ...amor... ...te deseamos... ...amor paz... ...y salud amor y paz... ...Antonio Herrera y Agustina... ...con mucho te queremos... ...estándar ¿no?... ...porque si no... ...no hombre... ...no pierdo dos horas en cualquier lado... ...tampoco puedo perder tiempo... ...Antonio sin peloteo... ...tú llegas a querer... ...paca a ti te ha gustado mucho... ...la tranquilidad... ...de tu Cádiz... ...tú esto y todo... ...pero que... ...que tú en los Estados Unidos... ...cualquier sitio de... ...hugués ha sido un... ...eso lo dijo... ...eso lo decía un abogado nuestro... ...que no voy a decir el nombre... ...amigo tuyo amigo mío... ...que ya no está... ...se fue... ...se fue... ...donde tendríamos que irnos todos... ...decía... ...me decía Toñín... ...toñín que es como... ...tú me conoces Toñín... ...de toda la vida... ...toñín, Toñín, yo soy Toñín... ...toñín, si tú llegas... ...en Estados Unidos... ...de verdad, ¿eh?... ...de verdad... ...porque claro... ...digo bueno... ...digo mira... ...yo estoy muy tranquilo... ...muy tranquilo... ...muy bien... ...voy a concluirte lo de eso... ...de la... ...el parking... ...y digo bueno mira... ...entonces... ...digo mira... ...no se atrevía ya a la foto... ...ya... ...digo mira vamos a hacer... ...toma esto... ...ay muchísimas gracias... ...qué bonita la foto... ...digo vamos a hacer una foto... ...no le importa... ...digo venga ya... ...y pasó una que iba a coger coche... ...y digo... ...Pin Floyd... ...apuesta joven Jennifer... ...se volvió... ...digo mira... ...hando una foto... ...que también me conocía... ...oye Antonio... ...digo venga... ...he hecho una foto... ...y se fue la mujer como loca... ...yo creo que es una cosa... ...es muy bonito... ...lo de Agustín es mío... ...es una popularidad digamos... ...muy tranquila... ...a lo mejor voy por la calle... ...Tortuga, chaval... ...Antonio, qué arte... ...no se puede tener más arte... ...lo más bonito del mundo... ...son cosas bonitas... ...no es Alejandro Sán... ...que el pobre no puede salir... ...o Sting no puede ir a ningún lado... ...o Paul McCartney... ...o Brad Pitt... ...talente no puede... ...talente no se dice... ...an feliz o no... ...pero no puede ir a ningún lado... ...yo voy al Corte Inglés... ...como mucho me encuentro con uno... ...y me dicen... ...Antonio, qué arte... ...el otro día... ...qué bien estuviste en el MoMA... ...adiós... ...oye, una fotito... ...Antonio, un momento... ...bueno, venga, una fotito... ...Toni, una cosa... ...tú cuando vas a... ...has visto el documental de Sabina... ...Romeo, no lo has visto... ...todavía no lo he visto... ...bueno... ...estará interesantísimo... ...antes de salir... ...bueno, devolviendo... ...se pone malo... ...enervioso... ...todo el mundo... ...¿a ti qué pasa eso? ...todo el mundo... ...todo el mundo... ...todo el mundo... ...tienes que estar... ...si no, se ha acabado... ...Rafael no vive... ...Rafael está llorando desde que... ...y yo igual... ...yo estoy todo el día... ...es que si no, no... ...si no, no... ...no llevas tu oficio... ...no lo llevas... ...cómo va a ser... ...nunca llevártelo... ...la responsabilidad... ...no, Toni... ...tener 500 personas ahí... ...escuchándote... ...que además... ...mira, Rafael... ...me voy a poner la medalla contigo... ...porque tú eres como un hermano... ...lo más difícil del mundo... ...es hacer reír, ¿eh?... ...uuh... ...tá tirado, tocao, tocao... ...yo puedo tocar... ...y este de ahí lo canto... ...y lo canto mejor que Paul... ...si me coge un día... ...o cantar... ...yo qué sé... ...pero hacer el tratí... ...ja, ja, 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 ja... ...una vez me lo dijo uno... ...y si lo que tú haces... ...no veas... ...cantar... ...y llorar... ...llorar, está tirado... ...llorar te lo doy con un ladrillo... ...y te pones a llorar... ...te lo doy por la otra... ...pum, ay... ...pero... ...pero reírte... ...no, no, no, es así, así... ...entonces... ...entonces... ...cómo va a estar... ...está todo el día... ...jugar a una vez que sale ya... ...y cuando dices... ...señores, cogerlo con la cara que tenemos... ...todo el mundo suele... ...entonces tú ya es feliz... ...pero no hay broma... ...hay que estar... ...las tres horas... ...es un pressing... ...es como pasar a una aduana... ...con droga... ...peor, peor, peor... ...Antonio... ...un momento, un inciso... ...yo no sé lo que es una aduana con droga... ...no se me ha llamado ahora... ...pero bueno... ...pero te voy a decir... ...que es un pressing... ...me refiero que es un... ...que es una tensión muy grande... ...grande... ...y no es broma... ...que es lo bonito... ...lo que te quería decir antes es que... ...te he conocido en muchas épocas de tu vida... ...y ahora es cuando yo te veo... ...que tú estás haciendo lo que tú quieres... ...más relajado... ...ha hecho muy buena música con Simón y Ampe... ...me están pidiendo la guitarra eléctrica a todo el mundo... ...Antonio, de vez en cuando... ...pero yo se lo he dicho y lo digo... ...por activa, por pasiva... ...hemos, durante muchos años... ...Gustín y yo hemos llevado teclados... ...pedales, amplificadores... ...yo ahora ya prefiero ir con mi guitarra acústica... ...es más... ...canto temas muy bonitos, comerciales... ...sabes mejor que nadie que me engañaste... ...y la gente le gusta eso... ...los matrimonios que van a habernos... ...los chavales jóvenes que no han visto... ...no saben quién es Albert Hammond... ...ni saben quién es el... ...y le gusta... ...y le gusta... ...¿cómo que se gusta?... ...se pone a cantar con nosotros... ...Antonio, vamos... ...además llega una edad... ...perdón, Rafa, llega una edad... ...que ya no tiene que demostrar nada... ...ella ha punteado, he palanqueado... ...ya sabe la gente si toco bien, toco mal... ...yo no tengo que... ...mi prioridad ahora es ser feliz... ...como estoy, tranquilo, relajado... ...hago mi gimnasia diariamente... ...nuestra bicicleta diariamente... ...hoy no porque está lloviendo gotas... ...hoy están cayendo gotas... ...como andamio con los albañiles y todo... ...al venir para acá... ...al dejar el coche... ...y para acá hay un maestro de obra... ...en el deltoide... ...que se me ha ido para el trapecio... ...pero que... ...te me ha ido... ...no, que llegas a una edad... ...que te veo a gusto... ...y llega a una edad que está muy feliz... ...y que tú has tenido época... ...donde has hecho música por derecho de... ...con Cino, no, música... ...no, no, y con Agustina... ...y con Agustina también... ...con Agustina también... ...nosotros una música de rock... ...rock muy fuerte... ...pero rock... ...metal, metal, metal, metal... ...y la gente le ha gustado... ...bueno, y lo más dantesco... ...el que ya te tira al suelo... ...hemos estado tocando... ...y ha habido aquí tres chavales... ...con Metallica, Iron Maiden... ...y al lado un matrimonio de 75 años... ...los dos ahí... ...es verdad, es verdad... ...o sea que se le hace una foto a los 5... ...y para una portada del disco de Pink Floyd último... ...absolutamente... ...con citas, todo tipo de... ...y los jóvenes... ...que dices tú... ...el otro día en mamá había un niño con 14 o 15 años... ...que le dije yo al padre... ...pero cómo dice... ...no, anda ya, él ya sabe ya... ...de la bativazo, la llorga... ...no te preocupes, Antonio... ...si ves todos tus vídeos... ...claro, y los chavales ven los vídeos... ...un chaval de 12 años así... ...entra en YouTube y se entera de lo que yo digo... ...de que el aliento en la nuca, la pelona... ...Antonio, un día normal tú en Cádiz... ...que normalmente estás en Cádiz... ...a no sé qué... ...no, no, siempre en Cádiz... ...siempre, siempre... ...cuartel, vamos, vivimos aquí... ...vimos al lado de ahí del corte inglés... ...vivimos superiamente... ...son todos los días parecidos... ...o hace cada día... ...no, son similares... ...o sea, hay una similitud... ...hay una, ¿no?... ...hay, digamos... ...eh... ...pero... ...siempre hay algo... ...nuevo, Rafael... ...no estamos parados de... ...claro... ...siempre tenemos nuestro ensayo... ...está nuestra gimnasia... ...en verano nuestra playa... ...la playa es... ...es obligada... ...hemos estado... ...hemos estado degustando la playa... ...hasta... ...hasta primero de diciembre... ...ya he perdido un poco de color... ...pero vamos, es que iba por la avenida... ...iba por la avenida... ...con las maracas... ...dos gardenias... ...fadati... ...Antoni Machín... ...negro, negro... ...claro, ya te va un poco el color... ...porque ya está... ...el tiempo agreste, nefasto, lúgubre... ...ya no... ...y tú haces cositas... ...por ejemplo, tú cocinas... ...sí, sí, me encanta... ...yo muchas veces a Agustina le he chocable... ...hombre, cuando son cosas sofisticadas... ...A Agustina es de categoría... ...A Agustina deja a Arzac y a Ferran Adrián... ...como si fuera el padre Vicente Ferrey... ...la hermana de eso de Calcuta... ...repectivamente... ...pero lo que es... ...Sota Caballo y Rey... ...poderoso... ...poderoso en salada... ...poderoso en pechuga de... ...porque no me entrecó... ...bueno... ...ahora ya cocina sofisticada... ...ya Agustina... ...yo le ayudo... ...hay una complicidad... ...y de vez en cuando también degustamos algo... ...en sitios de amigos... ...que vamos a tomar algo... ...caemos muy buenos sitios en Cali... ...yo hace muchos años que dejé el alcohol... ...lo que pasa que después... ...de vez en cuando hago... ...digamos alguna salvedad... ...con un Riojita... ...un Rivera de esto... ...una cosita así... ...no sé cuánto... ...o un whiskycito... ...pero muy simbólico... ...muy simbólico... ...así ya... ...yo creo que los años te ponen en tu sitio... ...tú puedes haber tenido circo... ...catarata... ...tú que eres culto... ...como se dice en los crucigrama... ...Liana... ...Bejuco... ...Bejuco... ...en verdad la liana es un bejuco... ...tú puedes haber tenido... ...una fábrica de bejuco... ...de liana... ...trapecio... ...pero llega una edad... ...no, llega una edad... ...de cafeinado... ...Levitra... ...y Vivaldi... ...sí, sí... ...yo llevo ya... ...yo llevo... ...tranquilidad... ...bueno todavía también... ...bueno... ...un poquito de raro también... ...no, no... ...y también hay mucha gente todavía... ...con mi edad... ...que no sé cómo pueden... ...que se las pegan... ...que dan sus bordeletas... ...que yo no lo entiendo... Yo es que no lo entiendo... Hay mucha gente... Antonio... ...hay mucha gente... ...y es verdad... ...y bueno... ...los que menos... ...porque... ...los que menos... ...en el camino se han quejido mucha gente... ...mucha gente... ...mucha gente han hecho exceso... ...mucha gente... ...yo siempre digo... ...como decía... ...había un... ...un manager... ...catalán... ...que decía... ...que él había hecho mucho... ...había tomado muchas drogas... ...había hecho mucho sexo... ...mucho rock and roll... ...y mucho trabajo... Yo puede haber sido similar a lo que él dice. Y entonces le decía, el presentador dice, siempre lo decís cuando ya lo habéis tomado. Siempre lo decís cuando ya lo habéis hecho. Pero es verdad. Pero yo no aconsejo que nadie... Yo cuando me viene un chaval joven, porque no sé cuánto tú crees, es que esto probar, digo... No, no, no. No pruebes nada. Exacto. Nada. Ni una calada, pero ni una calada de un cigarro. Como te fumo un cigarro, una calada de un cigarro de cualquier cigarro negro. Ya estás fumando como loco. Ya estás fumando. Como te me he llevado whisky, como esto. Fumá tampoco fuma tabaco, ¿no, Antonio? No, no. Hace muchos años que lo dejé. Fumé mucho, ¿eh? No, no. Fumé mucho, fumé mucho. Pero un día tuve la suerte de que el destino, o el que tiene el ojo aquí, me ayudó. Que es la única manera, creo yo. Hace muchos años ya, me dio de pronto un golpe de toco, pero fuerte, fuerte, fuerte. Yo fumaba tabaco de liado, porque así se me... Le daba cova, se me apagaba, tú sabes, ¿no? De los otros te ponen el ordenador a hacer cosas y te fuma un paquete. No, no, pero si fuma paquete normal, te fuma un paquete en el ordenador escribiendo un blog, te fuma un po. Entonces yo lo liaba, lo liaba, lo liaba y me hacía. Y un día me dio un golpe de toco muy fuerte. Una noche me dio un golpe de toco muy fuerte. Y entonces me empecé mal, mal. Al día siguiente quise coger tabaco, me dio un dolor otra vez. Y estuve tres o cuatro días que intentaba con el dolor y todo, fíjate lo que es, lo que es, el enganche. El enganche. Quincón agorricate, quincón agorricate. Un mono. Y no pudo. Yo me di cuenta que no podía y lo dejé, lo dejé. Y Agustina, muy sabia, dejó el tabaco, el papel de Elía y los filtros lo dejó en la mesa. A ver si... A ver si yo... Y cuando vio que he traído cuatro días, ya yo lo metí, estaba en la misma posición, ella lo dejaría marcar. ¡Claro! Tres centímetros de aquí, dos centímetros, a ver si lo ha tocado. Y... 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 Y vio que los tres centímetros, dos y uno, lo quitó y hasta hoy. Hace mucho tiempo. Qué bien que... O sea, pero si no, a lo mejor no hubiera sido capaz de dejarlo. Sí, sí, sí. Antonio, nos quedan dos minutos, ¿no? No me lo puedo. Sí, sí, sí. Esto vuela, esto vuela. Pero si es que esto vuela. Te voy a preguntar una cosa. Tú, como tú... Yo te veo bien físico. Tú, ¿cómo te sientes físicamente? Muy bien. Mejor que nunca. Y muchas veces llego a pensar, digo, yo no creo que me vaya a dar un patatú porque no hago nada. Todos los días hago gimnasia, todos los días, todos los días, todos los días como relativamente bien. Hombre, que conozco que ahora, por ejemplo, en Navidades, oye, un polvorón... Ayer me comí un polvorón que era como un sofá con dos señoras sentadas. Una de ellas con el Magno viendo Juan y Medio y otra haciendo, no sé, un polvorón que era así. Digo, mira, se acabó. Hombre, tampoco puede estar... Ahora, lo bueno que tengo... Es que lo bueno es que la gente se toma el polvorón, después merienda, después cena, después esto. Yo no, yo el polvorón, después voy a la calle de un paseo con Agutino, después voy a entrenar. Pues el polvorón se quemará, se quedará en polvo. Y polvo, la rodillera también me da poco de ver cuando... Cuando está el momento apropiado. Rafael, qué pena que se acaba pronto, ¿no? Pero vamos a hacer otro, Antonio. La semana que viene estamos juntos. La semana que viene estamos otra vez aquí, ¿vale? Vale, 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 vale. Bueno, pues entonces, venga, paquete. Muchos besos para todos y todos. Muchas gracias. Y que veáis mucho el programa, por favor. Y nada, Antonio, la semana que viene nos vemos. Y a todos ustedes, pues muchísimas gracias por estar ahí. Les emplazamos para el próximo programa. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.